Historias paranormales e inexplicables Paranormal Elizabeth Bárcenas cuenta Mi papá, cuando lo sepultaron, esa noche me besó y se fue. Me dio miedo. Carmen Páez cuenta El padre de mi hija menor fue asesinado en Nicaragua por la dictadura somoísta. Por muchos días consecutivos se me apareció en mi casa en México, siempre parado en las puertas, vistiendo camisa azul y pantalón de paqui. Extendía uno de sus brazos hacia mí y haciéndome un llamado con su mano me decía, Negra, ven. Estaba desesperada. Sentía que me estaba enloqueciendo. Un día al verlo, estallé y le insulté. Exigí que se alejara de mí. Santo remedio. No volvió. Tiempo después, leí que esta es la forma de alejarlos. Pero cuando lo hice, ignoraba eso. Gerardo B. Cuenta A un año de cumplirse la muerte de mi madre, así como indican en sueños, vi a mi madre, de quien no me había podido despedir antes de su partida. Nos abrazamos. Ese abrazo fue tan real, que después que me desperté, se lo conté a mi esposa. Y al partir de ahí, he sentido una inmensa tranquilidad. Porque sabía de corazón que mi madre vino a despedirse de mí.